hola aquí ah hola y perdón por no subir vídeos pero pues explique eso en el anterior vídeo así que si no has visto ve a verlo donde hago a gristo mega amor bueno el día de hoy como ven tengo 280 gemas pero esas 280 gemas ya no estarán porque van a subir 650 gemas más exactamente ponemos un nivel 52 del modo historia para ganar 650 gemas y jugaremos con el final de un suscriptor el arsenal de matías quizás y hola puede ser mi arsenal llamado llamado comida psíquica bueno tengo un poco de hambre han cierto las slugs son los siguientes ariete verpi contrabandista y elemental de aire bueno vamos a ver pues eso a ver dónde estaría toncio ariete to ariete carnerito el próximo era la burpi el contrabandista dónde está contrabandista aquí está no está hecha mega amor y elemental de aire aquí anda es elemental de aire verdad si es elemental de aire y con esta acción al humilde está hecho fusión vamos al modo historia porque tengo esta a ver me puse al líder del flagelo y está chido el nivel 52 cual es el 52 ahí es este es mi m1 m1 o mi mi bueno a ver primera partidita y y vamos a perder no es cierto nadie me gana vamos a cargar a contrabandista elemental de aire que deja su tornado pero no nos sirve de nada ya que usted no lanza babosas estaría chido que que los tornados regresaran los rayos de m1 m1 pero eso rompería por completo con el juego y me están matando ¡vamos! ¡fusión! 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 vamos a hacer una partida núcleo de la muerte no sabemos esto es el cuento m1 m1 y hacemos todos que nunca ganas no tienes nivel a ver vamos a poner todo aquí ya casi cargamos el carnero a nivel de el 3 a ver aunque nunca nos va a salvar este vídeo está siendo muy corto es que igual son 3 3 3 3 3 3 de estas tres partidas también poquitas según yo ponían 5 pero no sé por qué ahora pusieron 3 y y y estamos a 1920 de vida A ver, esta me voy a pasar sin fusiones. Oye, creo que ya ya lo arreglaron el bug de que los jefes se quedaban un rato sin pegarte. Sí, ya lo arreglaron. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, 7 minutos y ya completamos todo. 650 gemitas. Y así tenemos 930 gemas. Con las cuales podemos abrir cofres de platita y ganar más skins. Bueno, los de oro también te ponen muchas skins y todo eso. Pero ahorita me los guardaré para otra cosita. No sé, cuándo se ocupen. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte. Darle like. Así me apoyarías un montón. Y sin nada más que decir... Bye. Bye.